¡Master TV! Bienvenidos hoy, dando más y nada menos en este programa Para la gente que nos acompaña, por supuesto, como siempre La más curiosidad de las bienvenidas ¡Bienvenidos hoy! Queremos también un saludo para el Roddy, el Checo, mi canal Los Venenos, la gente que nos acompaña en este programa Toda la gente de HLR, sí, señora, en este día Vámonos con música, señoras y señores Hoy para la gente que nos acompaña, sí, señora, en este programa Hoy estamos en la fiesta, nada más y nada menos Toda la familia Lemus, la gente que nos acompaña Esta noche para ustedes, sí, señor Las Águilas, mi canal El Villic y toda la banda Vamos a bailar, señoras y señores Hoy para la gente bailadora que nos acompaña, sí, señor Para la gente del sonido Miami La gente que nos acompaña, mi canal Yair Y toda la banda, mi canal El Chencho Toda la banda, mi canalito, sí, señor La gente de Diversión Latina Vámonos con una cumbia Una cumbia clásico, de clásico Todo un clásico para ustedes, sí En este programa, una cumbia bonita Se llama y nos dice Para bailar lo sabroso, mira Vamos a bailar lo sabroso, una peronita sabrosa Por supuesto, de esas clásicas de clásicas Para la banda de las águilas La banda de las águilas, estas son las cumbias Que ustedes bailan y gozan sabrosamente Sí, vamos a empezar a bailar Sale Andale el sabroso Claudio Morán Los universales Vamos a bailar Mi carnal El Chila Toda la banda Sonido Colombia Como dice Ahí viene lo que me gusta Dice Sabor Dedicación especial para Toda la Master TV Sí, señor Hoy estamos en vivo A todísimo sabor Una cumbia sabrosa Andale quien toca Como dice Todos los HB y la banda de Puerta Grande Hoy nos acompañan, bienvenidos Mi carnal El Pimpol Toda la banda de San Bartolo Meyalco Andale suave S.B.G. Toda la banda Escucha como dice Me quieres dejar solito No me quieres Que bonita cumbia No tengo experiencia No tengo experiencia Andale mi carnal El Beto Ajá Mi carnal El Chancho Cachorro de la Salsa Hoy le mandamos un saludo sabroso Como dice Jimmy No, 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 no No quiero perder Más no rogaré tu querer Andale sabroso No, 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 no No quiero perder Vete al infierno Al final Andale suave Que lloren los acordeones Que lloren los acordeones Es eso yo Andale DJ Queso Fuera DJ Toda la banda Sonido Miami Ritmo Ritmo Toda la gente Del sonido Delaborador Domingo 19 Sí señor Invita el ping-pong Y toda la comitiva San Bartolo Meyalco Ándale sabroso Los maniáticos Ese Toño el millonario Como dice Ese fantasma Hoy y siempre y para siempre Porque somos Latineros de corazón Que bonita cumbia No, 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 no No quiero perder Más no rogaré tu querer Como dice No, 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 no No quiero perder Ándale el sonido Colombia Que lloren los acordeones Que lloren los acordeones Y revelación latinal Sabor Ándale como dice Los HR 9 Toda la banda que no se acompaña Que bonita cumbia mira Acordeones Ahí va Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que nos quiere separar Venga, vida se gana y se pierde, pero yo no No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer Andale, mi carnal, el chancho No, 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 no quiero perder Venga, vida se pierde, pero yo no pierdo al final Mira, ya fuera, ahí va Dedicación especial para Y compadre La Mosca Salsera Toda la gente de salsa son sabrosos, sí señor, mira No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer Venga, no, 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 no quiero perder Perdí al infierno al final No, 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 no quiero perder Perdí al infierno al final No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no quiero perder Perdí al infierno al final Vamos y caballeros, bonita la cumbia Vamos a ver un saludo sabroso Dice para el Tachiro, sus edecanes Toda la banda de Santa Fe, por supuesto Con el Ivancito, sí señor, en este programa Seguimos adelante, muy buenas noches A la gente que nos acompaña, por supuesto, como siempre La más cordial de las bienvenidas ya El Jimmy, Revelación Latina Damos y caballeros Hoy queremos decirles de veras que Estamos totalmente contentos, a gusto y felices Hoy con la gente que nos acompaña sabrosamente Hoy estamos desvelados después de un gran evento Que nos aventamos ayer en Coctepecua, Río Bajo, sí señor En los festejos de nuestra Virgencita de Guadalupe Como debe de ser Y hoy estamos aquí con la familia Lemus Toda la banda de las águilas, sí señor, en este programa El Jimmy, Revelación Latina Queremos saludar a mi carnalito La gente de Diversión Latina, por supuesto, en este programa La gente que nos acompaña, sí señor Hoy, para continuar sabrosamente Nada más y nada menos En este programa Creo que sí, para seguir adelante Para mi carnal Toda la banda de San Bartolo Meyel, con mi carnalito Pimpón Sí señor, la gente que nos acompaña Señoras y señores Vámonos con música sabrosa Para complacer a la gente que el día de hoy Ha solicitado Una de las grabaciones que usted conoce Usted la ha bailado Usted la ha disfrutado Vamos a ponerla de nueva cuenta Como debe de ser en este evento ahora Para la gente que nos acompaña Si llame y nos dice Ese peluche, el moñongo y el ponce Toda la gente que nos acompaña Si llame y nos dice Toda la banda de Tarango Vamos a bailar lo sabroso, mira Ándale, sabón Todo un clásico Vamos a bailar lo sabroso, mira Eso Ándale, bonito Ándale, charnel Toda la banda Ese Rigo y el Pepe Ándale, sabrosa, mira Ándale, charnel Ándale, charnel DJ Buena Toda la banda Del charnel Miami Ahí va ¿Cómo se llama? Ándale suave Ándale, sabrosa, mi carnal El puras vallas La niña triste ¿Cómo dice? Porque te la cogiste Te fuiste Ahí va ¿Cómo dice? Así bonito, mira Diversión latina, mi carnal Hoy le mandamos un saludo sabroso Ándale, suave ¿Quién toca? Ese soy yo Sabrosa ¡Uppale! Ándale, cacharra de la salsa Toda la banda Mira Se llama la niña triste Díselo ¡Uppale! Ándale, suave Dedicación especial Para Todo el cuerpo técnico Discomóvil Nueva York Y la destrucción Sí, señor Toda la master ¿Cómo dice? Regresarán 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 Ándale, sabrosa ¿Cómo dice la niña? Esa niña triste ¿Cómo dice la niña? Esa niña triste a dónde va Diciendo adiós Esa niña triste a dónde va Diciendo adiós ¿Cómo dice? Así es que el tiempo pasará Y pensando que nunca Regresarán Señoras y señores Es un clásico Nada más y nada menos Para complacer a la banda Y se dedican un saludo Por supuesto Para el famosísimo Pies La banda del barrio de Puente Colorado Hoy le mandamos un cordial saludo A la gente que nos acompaña La gente de Puente Colorado El Jimmy Revelación Latina Hoy queremos continuar Señoras y señores Por supuesto en este programa Queremos informarles Que el próximo sábado Estaremos trabajando En el barrio de Capula Sí, señor Nada más y nada menos La presencia de Sonido Timbalero Juan Choconga Mi carnalito Por supuesto La presencia de El Ojo Chanay La presencia de Revelación Latina Próximo sábado Estamos todo gratis En el barrio de Capula Sí, señor El Jimmy Revelación Latina Todo mundo invitado Rápidamente Vamos a regalar unos calendarios Aquí en la cabina La gente que quiera un calendario Acérquese por favorcito Vamos a regalarles unos calendarios A la banda Sí, señor En este programa A la gente que quiera un calendario Veinte Veintidós Vamos a regalarles rápidamente Unos calendarios Sí, señor En este programa Hoy estamos en los festejos Nada más y nada menos Por supuesto De la familia Lemus Nuestra Virgen de Guadalupe Veinte Veintiuno Sí, señor Aquí en Las Águilas Vámonos con música Señoras y señores Porque bueno Pues usted Ha venido a bailar sabroso Usted ha venido A disfrutar Por supuesto En este programa Por supuesto Para seguir bailando Sabroso Rico Como debe de ser Hoy en este programa Vámonos con una melodía Sabrosa Por supuesto Para la gente Que gusta y baila De la salsa rica Después de haber bailado Cumbias Alguna que otra Salsa romántica Sí, señor Vámonos con una melodía Para los salseros sabrosos Para mi carnalito El cachorro Sí, señor Le mandamos un saludo Bueno Vámonos Se llama y nos dice Para los buenos bailadores Esta noche nos dice Vamos a hacerlo bonito Se llama y nos dice Se titula Para la gente Para la gente Que gusta baila Salsa sabroso Sí, señor El cachorro de la salsa Y toda la banda Mira El Gini Revelación Latina Sabón Ándale suave Ándale mi carnal Diego Toda la banda Sonido a la sintonía Oye Vamos a bailar Vamos a bailar Salsa buena Mira Díselo Díselo Los Charmines Los Charmines Toda la organización latinera Latineros de corazón Sabor Vámonos a la salsa Mira Como dice Todos los HB Puerta Grande Ese guapo Sí, señor El chiquis El choco Famoso negro Y su hija Allison hoy con el Jimmy HB Puerta Grande Dice que dice Sabón ¿Cómo dice? Toda la familia Lemus Ándale Mi niño el Santi Y toda la banda Marcelito y Ortito Hoy le mandamos un saludo Quiero escuchar ¿Qué cosa? Más tus mentiras Ni ver tus ojos de bala ¿Cómo dice? Los trombones Los trombones Subele 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 Ándale Ándale suave Una salsa 100% mexicana Ándale Ándale Todos los rescatadores Los junior Sonido Miami Y se lo suave Toda la gente de Sepetarango Sí, señor Las criaturas Ahí va Mentiras tiernas Nos tienen Las cúpulas Del racismo Pero la música Vida y muestra Somos siempre Los mil Ándale Sabrazo El Nueva York La Destrucción La Sintonía Changeré Ivancito Dj Esta noche La organización La Tinera Ándale Hay quien toca Jimmy Sabón ¿Cómo dice? Qué bonita salsa Caballero Dedicación especial Para Carlitos El Rumbero Sí, señor La Momix S.A. Agus El Barça ¿Cómo sabe David? Toda la banda Sin hígado Zona Poniente Vámonos Sabroso Mira Vámonos Sabroso Vámonos 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 A las salsas Sabrosas Como dice Toda la banda Sin hígado Zona Poniente Dice que dice Latineros De corazón Ándale Sabroso Una descarga De cubetas Ahí va Los malditos Casi guapos Casi guapas Y toda la banda Allá nos vemos Con ellos El sábado Timbalero Sonido Chanay Y Revelación Latina Sabor DJ Queso El sonido Y a Milena Mándamos un saludo Mira Los trombones Los trombones Tres Tres ¡Ven pa'lante! ¡Ven pa'lante! ¡Ven pa'lante! ¡Ándale, sabroso! ¡Ándale, familia Lemus! Los festejos De la Virgen Morena ¡Veinte, veintiuno! ¡Vámonos! Saluda por celular Para los tóxicos Ese Totisil Saed Ese Fraud del Almond Toñito Erika Vivian El Yonis Y mi carnalito Isaac Hoy nos acompañan Bienvenidos ¡Toda la banda! ¡Sabor! ¡Ándale, salsa! ¡Vámonos! ¡Vámonos sin frontera! ¡La rumba llegó! ¡Luché contra la colonia! ¡Escana, tibia, telo! ¡Siempre la soberanía muy rato! ¡Y sigo siendo...! ¡Ándale, sabroso! ¡Ándale, sabor! ¡Ajá! ¡Una salsa mexicana! Oyen las águilas ¡Ritmo! ¡Ándale, Pepillo! ¡Toda la banda perruna! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Última descarga de cubetas! ¡Última descarga de cubetas! Porque lo que hacemos, lo hacemos con sabor, ritmo latinero. ¡Ándale suave! ¡Salsa! ¡Ahí va! ¿Cómo dicen? El ping-pong y la banda de San Bartolo. ¡Ándale en especial para las tías! ¡Para Inés y Amparo! ¡Las sobrinas de la güera! ¡Toda la banda de las águilas! ¡Ya se acaba! ¡Se va! ¡Sí, no puedo ser yo! ¡Oye! ¡No puedo ser yo! ¡Me formo en el aeropuerto! ¡No puedo ser yo! ¡Ya nadie lo detenía! ¡No puedo ser yo! ¡Vámonos! ¡Sí, no puedo ser yo! ¡Por cosas que no existían! ¡No puedo ser yo! ¡Porque llevo en mi presencia! ¡No puedo ser yo! ¡Ándale se acaba! ¡No puedo ser yo! ¡No puedo ser yo! ¡No puedo ser yo! ¡Revelación Latina! ¡El Jimmy! ¡Muy buenas noches hoy! ¡Y viene rodando! ¡El Jimmy!